Y como dice, muerda caderas Por favor, amigo mío, ¿qué sucede? Y ya de tal de pensar y no sufrir más curiosidad Es bien lo que pasó, te has dicho que no te quiere Así es el amor, amor lleno de tristeza Y ya de tal de pensar Y ya de tal de pensar Y ya de tal de pensar Y no sufrir más curiosidad Es bien lo que pasó, te has dicho que no te quiere Así es el amor, amor lleno de tristeza Y ya de tal de pensar 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 Y ya de tal Days Y ya de tal Y ya de tal ¡Gosta lo mejor! ¡No sores! ¡Ey! ¡Cumbe! ¡Cumbe! ¡Con la mano sube! ¡Vince! 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 ¡Abre la bolita arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! La que pasa es mi corazón Porque tú estás enamorada No quiero verte llorar Porque tú estás desesperada No quiero verte llorar No quiero verte abandonada Quiero que estás muy feliz No separece de tu alma Tú no debes llorar Mi amor por mí Tú no debes llorar Por mí Tú no debes llorar Mi amor por mí Tú no debes llorar Por mí No llores, mi amor Tú no debes llorar Mi amor por mí Tú no debes llorar Por mí Tú no debes llorar Mi amor por mí Tú no debes llorar Tú no debes llorar Por mí Tú no debes llorar Por mí Tú no debes llorar Muchos bien arriba de toda la gente Muchísimas gracias Le vamos a mandar un saludo que hiciera a toda la gente de Chile Con mucho cariño aparte de todos nosotros Y esta canción dice Quiero tu cuerpo Y dice Aquí va a comenzar para toda la gente linda La cumbia De amargas Amarazo Cumbia ¡Nenha! ¡Arriba la cumbia! ¡Ah! 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 Y cómo dice No bailan a sed ¡Gracias! 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 Soño con el fuego de tu cuerpo, que sea solo para mí. Pero caigo sin tu vida, me quedo. Todas mis manos no fueron vanas. Todo que me quedo con tu hermana, y con ella estoy feliz. Vivo llorando por tu amor. No es la segunda semana, y no me da tu corazón. Yo me mando con tu hermana, tengo razón para no cumplir. Todo el día en la cantina, y tú no me dices que sí. Me borro con tu vecina. Vivo llorando por tu amor. Desde hace una semana, y no me da tu corazón. Yo me mando con tu hermana, y no me da tu corazón para no cumplir. Todos los días en la cantina, y tú no me dices que sí. Me borro con tu vecina. Para todas las mujeres vanas, solamente solo para olvidar, para vos, mi amor. Así, mi amor. Todo me parece triste, y no puedo dejar de pensar, en mis ojos y tu sonrisa, que ya no volveré a ver nada más. Para mí todo es el sueño, y tu sueño es tu realidad. Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte. Yo me encuentro solo, y por eso tomo por olvidarte, para olvidarme de ti. Yo me encuentro solo, y por eso tomo por olvidarte, para olvidarme de ti. ¿Se va? Amarte, 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 amarte. Muy bien, muy bien. Y todos ustedes tienen que hacer palmas, palmas bien arriba. Para vos, por suerte. No llores. No llores. No llores, mi amor. Necesito, que quieras. Esto es amarte azul. y y y y y y y y Mujercita, una hora puedo ver Pero tus ojos de una lluvia va a caer Por tus vidas que me piso y tu voz ya se tiró Por aquel que tanto amas hoy ya te dijo adiós Mujercita, tú no tienes que entender Que el amor hace ganar también perder Hoy has perdido por amor, por el negar de tu corazón Quizás mañana por amor vas a ganar Mujercita, mujercita, qué pena que me das Tampoco y mi bonita, llorando por amor Mujercita, mujercita, qué pena verte así Y el tiempo pasa y tu amor te llegará Mujercita, mujercita, qué pena que me das Tampoco y mi bonita, llorando por amor Mujercita, mujercita, qué pena verte así Y el tiempo pasa y tu amor te llegará Así, mi amor Para vos Mujercita, tú sabes que te quiero, eh Mujercita, tú sabes que te quiero, eh ¿Que el amor hace ganar también perder? Y has perdido por amor, por entregar tu corazón, quizás mañana por amor vas a ganar. Mujercita, mujercita, qué pena que me das, tan joven y bonita, llorando por amor. Mujercita, mujercita, qué pena que me das, tan joven y bonita, llorando por amor. Mujercita, mujercita, qué pena que me das, tan joven y bonita, llorando por amor. Mujercita, mujercita, qué pena que me das, tan joven y bonita, llorando por amor. Mujer, muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias, seguimos. Ahora les vamos a presentar a todos ustedes una canción que es como un libro para Marazul, que se llama Entre Cuatro Paredes, y se la dedicamos a toda la gente que está privada de su libertad, con el centro Luis Amarazul, con ritmo de cumbia, para todos ustedes. Este tema para todos los chicos que están privados de su libertad, a Marazul le dice... Amigo. ¡Cur treating, hombrecita, qué pena que me das, tan joven y bonita, llorando por amor. Cuando a visitar me viene, veo tu rojo de pateado, apretarse contra las rejas para poderme besar. Y digo a vos, papá de querida, que ya no tanto tus caricias, todo tu amor tan inmaterial, eres mi ángel especial. Y de vos, padre, amigo, amado, que me pregunto apesombrado, donde deje a tus consejos me arrepiento de verdad. Desde este forma vivo, todo lo que siento, en esta oscura celda, el mando de mi corazón. Por esa inútil pesadilla, le pido adiós por las rodillas, madre querida te prometo. Y de vos, padre, amigo, amado, que ya no estás, le pido un perdón, ¿eh? Y de vos, madre querida, que ya no tanto tus caricias, todo tu amor tan inmaterial, Eres mi ángel especial, mi papá de amigo, amado, que me pregunto apesombrado, donde deje a tus consejos me arrepiento de verdad. Desde este forma vivo, todo lo que siento, en esta oscura celda, el mando de mi corazón. Por esa inútil pesadilla, le pido adiós por las rodillas, madre querida te prometo, voy a estar con vos. Y de vos, vamos, vamos, vamos. Y de vos, vamos, vamos. Para toda la gente que le gusta el vino, vamos vino, y de vos, nos vinos. Y de vos, nos vinos. Y de vos, nos vinos. Y así, mi amor, ¿cómo solamente por vos, amor? ¡Claro que sí! ¡Mi amor! ¡Claro que sí! 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 ¡Abre esas palmitas! ¡Así, mi amor! y e 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